El proceso organizativo para otorgar las carreras universitarias es ocupación de la Comisión Provincial de Ingreso de la Universidad de Granma con una propuesta superior de plazas y especialidades al curso anterior en la provincia. Diversas fuentes tienen derecho a la enseñanza superior, preuniversitario, servicio militar general, servicio militar voluntario femenino, orden 18, camilitos, concursos, minín, teniendo como premisa preservar la calidad. Ahora, en esta semana, el día 16, vamos a estar desarrollando las pruebas de actitud de periodismo, el viernes 16, y durante el transcurso de la semana, del mes, se van a estar desarrollando las pruebas de actitud de ELISA para todos aquellos estudiantes que van a optar por estas carreras. Para la superación de trabajadores, también hay opciones. Estamos esperando las indicaciones de nuestro ministerio para comenzar el proceso de ingreso a la educación también en la parte de los cursos por encuentro y la educación a distancia. En este caso, en el curso por encuentro, vamos a retomar también el mismo procedimiento que hicimos el año pasado, que ya primero se otorgan las carreras a los organismos que la demandaron, próximamente las carreras que queden libres se otorgarán al curso por encuentro libre para todas las personas que quieran asumir una carrera universitaria en cualquiera de las variantes que nosotros lo hacemos y en cualquiera de las carreras que tengamos en la universidad. Con satisfacción, se afirma que el total de plazas es mayor. Bien, el total de plazas que tenemos con el que contamos en este curso es de 3.767 plazas, de ellas 3.053 de forma general como carreras y 714 corresponden a las carreras llamadas técnico superior de ciclo corto. El plan es superior al curso pasado, fundamentalmente en las carreras de las ciencias médicas, las más codiciadas por la población. De forma general, Granma cuenta este curso con 1.288 plazas de las ciencias médicas, después le siguen las carreras de corte pedagógica con 1.005 plazas y por último, en orden de prioridades, las carreras de las ciencias técnicas con 352 plazas. Garantías en diferentes modalidades de ingreso como concursos son un hecho. Los esperados exámenes de ingreso ya tienen su calendario. Hay un grupo de estudiantes que están ya con su carrera preotorgada, en el caso de las carreras del colegio universitario, muy importante, son 300 y tantas carreras que tienen ya los estudiantes casi en sus manos y dentro de esas carreras hay carreras también de corte agropecuario. Los estudiantes ganadores de concursos de conocimiento también tienen la posibilidad de acceder. Los exámenes de ingreso, el examen de matemática el 15 de noviembre, el de español el 18 de noviembre y el examen de historia de Cuba el 22 de noviembre. Destacar que cada estudiante tiene para el examen de ingreso, aprobando o no los exámenes, tiene garantizado una plaza. El acceso a la universidad es una ocasión que asegura el futuro personal y de una nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.